Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a estar decorando. Ustedes me van a acompañar a decorar nuestra estación del café, a darle esos toques de verano. Yo aquí ya el mueble ya lo tengo limpio, amigas, ya está listo para ser decorado. Les muestro que ya me adelanté y estuve colocando esa corona, amigas, que la verdad me encantó. Le puse mucho follaje color verde y esas ramitas blancas, esos limones que nuestra decoración de verano va a ser de limones, amigas. Esos los estuve haciendo, es una manualidad que creo que fueron hace tres años, amigas, los estuve haciendo. Aquí está el video en el canal por si gustas pasar a verlo. Y pues bueno, como les digo, el mueble ya está listo. Y por acá hicimos un pequeño cambio en lo que es la alacena. Estuvimos colocándole este papel tapiz que es del better, es de ladrillo. La verdad me estuvo gustando mucho el resultado. Nada más le di un retoque a lo que es a la manija de esta parte porque si estaba ya un poco despintada. Pero pues me gustó, me gustó, amigas, como estuvo quedando. Y por este lado así se ve nuestra repisa. También ya está limpia, lista para ser decorada. Y pues bueno, amigas, sin más que decir, vamos a empezar con el video. Voy a estar colocando esta base, amigas, que la verdad es para poner aquí los cubiertos. Pero yo la voy a estar utilizando para poner ahí nuestras tazas y también para poner ahí los contenedores de lo que es el café y el azúcar. Que miren, tengo estos contenedores que son del año pasado. Estos, este, nada más le estuve agregando estas etiquetas. No se alcanzan a ver muy bien, amigas. Pero miren, aquí les muestro este que todavía no le pongo el azúcar. Miren cómo es. Así es como se ve realmente. Pero como el café es oscuro, pues no se alcanza a apreciar muy bien. Pero así es como están estas etiquetas. Son unas etiquetas que le estuve colocando. Y pues bueno, en este frasco aquí le voy a poner lo que es el azúcar. Y pues bueno, en este frasco aquí le voy a poner lo que es el azúcar. ¿Se acuerdan de estas tazas que estuvimos comprando en Bodega Ahorrera? Estas las compré en Bodega Ahorrera, amigas. No las compré en Prichos. Creo que costaron $60 pesos. Sin más, no recuerdo. Si estoy equivocada por aquí, por favor, déjenmelo saber. Miren qué hermosas están. Y por acá tengo las cucharas, amigas. Miren, estas cucharas que las utilizo para esta área de aquí de la estación del café. Están muy bonitas. Las estuve comprando en Shea. Y pues bueno, van a ir aquí en este tazoncito. Que es de limón, amigas. Muy de acorde a la decoración. Este es de Prichos. Y este creo que lo estuve comprando el año pasado. Esto, casi la mayoría de las cosas que estoy utilizando, amigas, son de años anteriores. Este año sí que la verdad no gasté mucho. Y también, amigas, vamos a colocar, miren, la bombonera. En esta ocasión no vamos a poner ningún quequito. Pusimos un limón aquí adentro. Este es artificial. Este los compré hace creo que dos años. Los compré en Target. Y pues lo voy a colocar aquí como simple decoración. Tengo esta jarrita, amigas. Que esta jarrita también es de Prichos. Está muy bonita y pues tiene este color amarillo para que combine con las cositas que estamos colocando aquí en esta área. Tengo estos limones verdes, amigas. Estas ramitas las estuve comprando hace como cuatro meses. Creo que sí, fue a principios de año, febrero, enero, febrero. Los compré en la tienda del Dollar Tree. Estas son unas manzanitas. Y estos son unos limones. Uno veinticinco cada una. Y estas sí las estuve comprando en Hobby Lobby que me costaron dos noventa y nueve. Y miren qué bonitas están. Estas son como unas naranjas o unas mandarinas. No sé, amigas. Me imagino más como unas mandarinas. Y pues las voy a estar colocando aquí para darle ese toque de verano, amigas. Ese toque fresco para que esta estación de café se vea súper hermosa con esos toques de verano. Y por acá estuve dejando ahí mismo, amigas. ¿Se acuerdan que también en la decoración anterior estuve dejando ahí? Bueno, tenía ahí esas copas. Pues bueno, las volví a dejar ahí, amigas. Nada más lo único que agregué fue esta basecita que estuvimos haciendo. Y esa plantita de tulipanes en color amarillo y también este cuadrito que es un camba, amigas. Nada más le estuve yo colocando ese pedacito de tela. Ese pedazo de tela lo compré en Parisina por si quieren ir a buscarlo. Ahí lo venden en Parisina. Y de este lado, en esta parte de aquí de abajo, ahí lo que vamos a estar haciendo es colocar estas otras tacitas, amigas. Miren qué hermosas están. Estas también las compré ahí en Bodega Horrera. Nada más las vamos a estar colocando aquí como decoración. La verdad me súper encantaron. La que me faltaba era esta, amigas, pero gracias a mi amiga Rosy del canal Entre Amigas con Rosy Valdés, ella me estuvo regalando esta tacita que era la que me faltaba. Y pues bueno, ya tengo lo que es la colección. Creo yo que ya la tengo, que es la mandarina, lo que es el plátano, la uva y las tazas de los limones. Y en esta canastita, amigas, miren, aquí ya tengo el follaje. Este es las florecitas de ese follaje que le vamos a estar colocando. La verdad me encantó la combinación del color blanco con ese verde, como verde limón. No sé, amigas, me gustó bastante. Vamos a colocarlas. Este fue el resultado de la decoración de nuestra estación de café para este verano 2024. Espero y te haya gustado. Fue un video muy cortito, pero la verdad me estuvo gustando como quedó. Y si a ti te gustó, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho, dejarme un bonito comentario y compártanlo con aquella persona que crean ustedes que pueda servirle esta clase de video. Nos estaremos viendo a la próxima, amigas, que tengan un excelente y bendecido día. Bye. ¡Suscríbete!